Cuando el chawala está en los controles, todos dicen vamos pa' entro, pilas mi gente, que esta vaina la taqueamos de una, suelta chawala. Tengo chamba, 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 tengo, tengo chamba, chamba para todos. Tengo chamba, 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 chamba. Tengo chamba para ti Tengo un chamba para ti Tengo una mujer Tengo una mujer Tengo una mujer Tengo una mujer Para la su vida Por eso la culpa Número Lú saying Cumba También Chamba Chamba Cinco ¿Cuánto va? ¿Cuánto? Cincuenta, cincuenta, cincuenta Inclusivo, no lo tiene con nadie Tengo chamba, eh Tengo chamba pa' todos Tengo chamba, eh Tengo chamba pa' todos Tengo chamba, eh Tengo chamba pa' todos Tengo chamba pa' todos ¡Yo, Mayro! Hola, Maza Vamos en primer lugar Y de aquí, Morro Bajara Nadie, nadie baja ¡A la Rey! ¡Ya viva Marín! ¡Mierro Bajara! ¡Mi primo! Ha ido derrumbando ídolos de barro ¡Mierro Bajara! Y ahora, estamos en primer lugar Y de aquí ¡Baja! Nadie, nadie baja ¡Final, final, 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 final! ¡No más! ¡Volumen 27! ¡Suscríbete al canal!